Hola y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Descargas28.com Bien, este video tutorial es un nuevo capítulo del curso de Foto11 que ya lo tenemos abierto aquí como ven y vamos a ver pues la definición, los puntos de luz las sombras, la nitidez, la reducción de ruido, etc. entre otras cosas entonces, seguimos con el panel de ajustar dentro de edición y seguimos de esta raya hacia abajo definición, puntos de luz, sombra, nitidez y eliminación de ruido vamos a, pues, para la definición buscaremos una imagen para la definición tenemos esta imagen esta imagen como ven es madera tallada, supuestamente y la definición lo que hace es, por ejemplo, en este caso es definir valga la redundancia esto, esta madera tallada, vale, vamos al panel edición, paleta ajustar y si mejoramos la definición podemos tampoco, en exceso también suele ser malo así que esto lo hay que utilizar poco a poco si apretamos el antes y el después con la tecla Mayu, como ya les enseñé como ven, la arena es mucho más definida, este es el antes y este es el después por aquí, este es el antes este es el después y la madera aquí, en esta parte de aquí bien y pues, está el antes y el después el antes y el después por aquí también el antes el después el antes y el después en la madera esta parte de aquí arriba en la parte superior también cambia muchísimo esto, pues, nos ayuda en este tipo de casos que no está muy definido todo pues, lo podemos definir cada vez más las piedras también se definen muchísimo el mar y ahora, pues, pasamos con los puntos de lujo buscamos una imagen que nos sirva para para los puntos de luz una vez encontrada la fotografía vamos a los puntos de luz que se encuentra en el segundo término que tenemos aquí y aumenta el detalle oscureciendo ligeramente las áreas más brillantes de la imagen vale, entonces si nosotros aumentamos los puntos de luz podemos ver esa diferencia como aumenta este detalle aquí a ponerlo a 80 porque se nota bastante si hacemos mayo vemos que aquí está el sol y lo oscurece de manera que aumenta el detalle el mar también el cielo también el antes el después fíjense el sol el antes y fíjense el sol después a continuación vamos con las sombras vamos a escoger otra fotografía tenemos esta fotografía edición ajustar y tenemos la sombra la sombra ilumina esa sombra añadiendo detalles donde no se podía apreciar vale entonces por ejemplo nosotros aquí si vamos vale por ejemplo esta es la foto original entonces nosotros ponemos añadimos al 80 por ejemplo sombra vemos que ilumina esas sombras que teníamos aquí en las personas las sombras de la cara fíjense que lo ilumina el césped también lo ilumina añadiendo un poco de detalle donde no se podía apreciar como en las caras en los cuerpos en el césped en las plantas por aquí el antes el después el antes y el después y ahora vamos con la nitidez y la reducción de ruido esta es la fotografía que vamos a usar para la nitidez y la reducción de ruido edición ajustar de nuevo tenemos aquí estos dos valores vemos como como tenemos aquí esta montaña que es simplemente una silueta negra entonces de esta manera podemos eliminar un poco de ruido pero al eliminar ruido vemos que aquí en la silueta de la montaña perdemos esa definición que teníamos las nubes también entonces ahora como hemos añadido eliminar ruido que nos quita definición añadimos un poco de nitidez o bastante nitidez de esta manera pues lo que perdimos de definición al eliminar ruido la recuperamos casi toda dentro de nitidez si la ponemos al máximo incluso como si no la ponemos pues se nota una una diferencia muy ligera estos dos puntos los hay que utilizar con cuidado y es mucho mejor pues haciendo un zoom que se nos abre esta ventana de navegación la voy a poner por aquí entonces podemos movernos en la imagen así con dos dedos en el trackpad o aquí con el cuadro blanco podemos ir moviéndonos entonces lo mejor es hacerlo así vemos como perdemos nitidez al eliminar ruido pero la recuperamos fíjense como con la nitidez si la ponemos la recuperamos ligeramente y bueno ya queda un poquito mejor y esto es todo por este video tutorial no solo olvides visitar descargas98.com estoy en twitter facebook google plus y flicker descargas98.com hasta la próxima chau